Así es como se apreciaba ayer la gran cantidad de personas que se dieron cita al puerto de Progreso, la mayoría de origen local y nacional. Somos de la ciudad de Guanajuato y venimos a disfrutar lo que es semana grande aquí en Puerto Progreso. Está nublado el ambiente y el clima está perfecto, delicioso, tanto como el agua como el aire, el viento, no importa que no haya sol. Cientos de visitantes disfrutaron de un día nublado, pero ello no fue impedimento para convivir en el primer fin de semana de vacaciones. Veo que hay mucha gente, yo pensé que no iba a venir tanta gente, pero como te digo no fue impedimento el clima, no estuvo la lluvia, nada, está tranquilo todo acá. Desde que salimos de la casa, vamos a un rato al puerto, a ver cómo amanece, está más al rato, a ver si sale el sol o algo. Pues nada, pero ni así, de hecho no ha lloviznado, nada. Pues venimos acá a disfrutar con la familia, almorzar el pescado frito. Asimismo, los visitantes aseguraron que el puerto está en constante vigilancia por los elementos policiales. Está muy bien, la verdad sí, como en otros, muy diferente a otros lados, pero más que nada me gusta lo del alcoholímetro. Perfecto, perfecto, está muy bien la seguridad porque tenemos retenes de entrada y de salida y eso evita muchos conflictos. Y es así como cientos de vacacionistas, principalmente locales y nacionales, se dieron cita en el puerto de progreso para disfrutar de la convivencia en familia. Gracias.